Solo porque tú me amas Señor Gran celebración, ven juntos, celebremos el octavo aniversario del Grupo Poder de lo Alto Este 26 de agosto 2023, Iglesia Jesús, la Roca de los Siglos Salve a Shehuyú, hora del servicio a las 3 de la tarde, lugar en el templo, en la música Grupo Cumpleañero, Poder de lo Alto No sé cómo pagar lo que hiciste por mí, te doy mi corazón aquí Predicador Cruz de Paz Cuando pues les des limosna No haga tocar trompetas Delante de ti Como hacen los hipócritas en la sinagoga En las calles para ser alabados Por los hombres Chita Solista Loita López Cantante Sigro Tengo gratitud En mi corazón Transmisión a través de Grandiza TV Charly Visión y Kikotem TV La bienvenida por el Padre Hijo y Espíritu Santo Y Pastor Roca No falten Los esperamos ¡Haluaga! Noticias Caracas exemplo ệt Amén Alles Crealam bush le 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 le